MOTOTO TIME MOTOTO TIME Tercera posición para Marcelo Clavel, Marcelo Rico y Enrique Caiza El tercero, integrado por los mendocinos En Máster B, el ganador Mario Bravo Junto a Federico D'Amato El segundo lugar para Sebastián Maneiro y Carlos Coronel de Catamarca Tercera colocación para Cristian Baslut y César Ortiz En Máster A, en la categoría más importante de los pilotos Máster, el ganador, la pareja ganadora Ariel Acuña y Damien Sabadiker Ya varias veces ganadores aquí, por supuesto Experimentados tucumanos Segundo lugar para Paulo Quiroga y Daniel Pérez Y tercera posición en un gran trabajo para los cordobeses Pablo Cavalaro y Alberto Ferreira Del pata de cabra Y de la escuelita, una mezcla De la ciudad de Carlos Paz En Junior B, el gran triunfo Para la pareja cordobesa de Facundo Vázquez y Estefano Pepo Rolandi Quienes también pelean en el provincial cordobés por el campeonato Segundo lugar A casi dos minutos de diferencia Darío Gómez Y Agustín Morales también haciendo un gran trabajo los tucumanos Y tercera posición para Tomás Romer Y Cristian Casanova En la Junior Chica Mientras llegaban los equipos cordobeses de los Doctores Era un gran trabajo Bertaina, Petrich, Andrade Y Nourican haciendo una muy buena labor En Junior A, otro triunfo para Córdoba Mezclado con Tucumán, ya que es Giuliano Rolandi El ganador del Super Enduro en Mendoza Mientras vemos a una dupla llegar en una sola moto también Franco Ayuso y Giuliano Rolandi Decíamos ganadores en Junior A Gabriel Barrio Nuevo y Marcelo Barrio Nuevo Ocuparon la segunda posición Mientras que Alexis Solorzano y Gaston Levy Completaron el podio chico de la Junior Grande En equipos B Con menor experiencia El equipo tucumano Mientras vemos como aparece en el Super Especial Kevin Benavides Junto a Luciano, su hermano Los últimos metros Para los grandes campeones salteños Que se llevaban el triunfo a Salta Por primera vez Dos pilotos salteños se quedan con una general del Transmontaña De manera impresionante Haciendo una carrera limpia, prolija Absolutamente Cómoda y trabajada de manera excelente Por los dos experimentados a esta altura Pilotos salteños Se convertían en los reyes del Transmontaña Quebraban una hegemonía importante De victorias de pilotos tucumanos Y desataban su algarabia Decíamos en equipos B El triunfo para el equipo Integrado por Ritorto, Zaracho Bortolotti El segundo lugar Para el equipo cordobés De Farcas, Calderón y Viderbus Mientras en la tercera posición Ponce de León Lagor y Mortensen de Tucumán También obtenían Ese lugar de privilegio Aparece Pablo Mercado Martín Mercado, perdón Junto a Pablo Mercado Los tucumanos de Alberdi La verdad que se les había negado Por muchísimos años El triunfo O una buena actuación aquí Venían como los bomberos Venía Martín Mercado Y Pablo también No encuentran obstáculos Pasan porque Consagrarán así Su segundo lugar En la general Nada más y nada menos Que detrás De los hermanos Benavides Y haciendo un gran trabajo Los pilotos de Alberdi Los medallistas de plata En México 2010 Obteniendo un gran segundo lugar En este Transmontaña En Equipos A La gran victoria Para Ignacio Ayusa Matías Yusta Fernando Correa Y Héctor López Ríos Con un gran triunfo Emiliano Carbonero Manuel Quintar Adrián Espeche Y Gerardo Ríos Terminaban segundos Mientras que el equipo De la Chime Chilecito Alcaraz Reviglio Saavedra Y Contreras Terminaban en tercera posición Seguían apareciendo Más protagonistas Walter Ivano Ahí Ibañez Giuliano Rolandi Junto a Franco Ayuso Ya habían consagrado Sus victorias En sus categorías Y se venía Matías Jean Pietri El bicampeón Que tras una gran remontada Desde Franco a la sala Lograba aventajar A los cordobeses Y colocarse En la tercera posición Aunque por supuesto Para él Que lo vemos en imágenes Junto a Fede Quesada La historia Y la idea Pasaba por quedarse Con un nuevo triunfo Pero se sabía Que iba a ser De definición Muy cerrada Esta carrera Muy imprevista Si hasta quedaron Casi al margen De la carrera Llegando en el sexto lugar Marcos y Nicolás Giustosi Ya que Nicolás sufriría Poco de comenzar A los 10 kilómetros De empezar la carrera Una rama Le perforaría el radiador Y aunque lo pudo Reparar Para llegar hasta el final Lo haría recién En la sexta colocación La pareja cordobesa De Maldonado Vigilanti Recorriendo los últimos metros De este super especial Ya en la sala Ya prestado Para disfrutar De este cuarto puesto Una buena ubicación Para ellos Debutando como pareja En este tramontaña Y quedando cerca De los ganadores Y siendo Sin ningún lugar a duda Uno de los grandes protagonistas Facundo Vázquez Pepo Rolandi Ganadores de la Junior B Impresionante el trabajo De estos dos chiquilines Que prometen cosas grandes Para el Enduro Nacional Gonzalo Trapote Junto al equipo Del Cannibal Team Que también lograba terminar La alegría de todos aquellos Que lograban este objetivo Cansados Cansados Agobiados Pero muy contentos El objetivo Segundo lugar para Segundo lugar para Quoqui González Tercera posición Para Morici Medina Cuarto lugar para Fede Ortega Y Cristian Maldonado Los mendocinos Mientras Cariel Rojano Junto a Jorge Rodríguez Que los Tucumanos Terminaban en el quinto lugar De la segunda categoría En importancia De este Transmontaña Una multitud Acompañando la llegada De los pilotos Que podían ir observando En una pantalla De LED Los tiempos Online Con la llegada De los pilotos Y los tiempos Recabados por cada una De las parejas De equipos Que iban terminando Motor Race Team Motor Race Junto a Mototime Por supuesto También ahí en la pantalla Kevin muy contento Una semana Impresionante Tuvieron los Benavides Logrando medallas En los Sig Day Colocando a Argentina En el octavo lugar Y de Yapa Quedándose con este Transmontaña 2013 Matías Lampietri Ya se le había pasado Un poco la calentura Mario Pasteris El hombre doble cero Del Ceter El hombre Que diseñó En gran parte Este circuito De Vipos A la sala Se iba concluyendo La competencia Iba dando lugar Iba dando paso De nuevo A la gastada De nuevo A esa comunión De todos los pilotos Se había terminado En la pista Lo que se había generado Fuera de ella Federico Quesada Dando las explicaciones Seguramente De la carrera Mauro de Petris De Solomontos Junto a Calde De RPM Cross Dos de los grandes Auspiciantes Que tiene este Transmontaña Y Mototime Marcos Y Nicolás Que hicieron 1800 kilómetros Los de Ustosi Lamentablemente No le fue del todo bien Habían creado Una gran expectativa En torno a lo que Podían hacer En esta carrera Sin embargo Carreras Carreras Son carreras Máquinas Son máquinas Y esta vez No se les pudo dar Sin embargo Pudieron disfrutar De todo el cariño De la gente de Tucumán Y de todo el país Que los reconoció Como dos grandes gladiadores Los Saniti Del Caníbal Team La alegría La felicidad De todos los protagonistas Esa Extraña sensación Que te deja El Transmontaña De llenarte Absolutamente De Enduro Pero A la vez Ya querés Que llegue pronto El próximo año Que llegue la revancha Para algunos Que llegue la posibilidad De corregir Aquel error Que se cometió En algún momento Para unos Para otros Es tan interesante Tan importante Tan especial Esta carrera Que deja Todo ese tipo De sensaciones Y por supuesto Las mejores Para los ganadores Para Walter Ibañez A recibir Su merecido premio Al esfuerzo Al tesón A toda la garra Puesta A través De este trazado Hermoso De los cerros Tucumanos Que ofrecen Una innumerable Cantidad de obstáculos Desafíos Como solo El Enduro Puede proponer Una de las disciplinas Más hermosas Del motociclismo Entregando la remera De campeones A todos Y haciendo La general Con estas últimas Imágenes Nos despedimos Espero que hayan Disfrutado Esta cobertura Especial De Mototime Los cerros Tucumanos Se llenaron Nuevamente De silencio Porque esperarán Que el 2014 Les traiga La 24 edición Del Transmontaña Allí estaremos Los pilotos La máquina El Enduro Los cerros Tucumanos Muchísimas gracias Por compartirlo Junto a nosotros El Enduro El Enduro El Enduro El Enduro El Enduro Gracias por ver el video.